Estamos observando día a día la evolución de la curva de casos. Vamos a esperar hasta el día jueves o el día viernes para poder confirmar y definir esa evolución. Y de acuerdo a la evolución que tenga, vamos a proponer qué tipo de restricciones deberíamos tener. Pero decididamente, venimos insistiendo hace mucho tiempo, un elemento esencial para disminuir críticamente es el tema de la circulación, sobre todo del transporte público. Y luego, por supuesto, que veremos de acuerdo la intensidad de los casos y la evolución de las curvas y una mirada más metropolitana de la realidad también, las propuestas que hacemos en colaboración con Nación y Provincia. Y después de las manifestaciones, yo he dicho siempre aquí nuestro parecer. Nosotros tenemos una larguísima cuarentena que ha sido extremadamente exitosa en evitar una catástrofe sanitaria y mucho dolor social en nuestro país, y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso ha sido una gran ventaja que hemos tenido los argentinos. Cualquiera puede ver infinidad de países que han tenido situaciones extremadamente más complejas que las nuestras. Ahora, esa cuarentena ha traído como consecuencia que la ciudadanía en términos económicos, sociales, afectivos, de la salud mental, ha ido perdiendo su capacidad de poder acompañar. Y los gobernantes no nos tenemos que enojar con la realidad, la tenemos que comprender y tenemos que colaborar, porque para eso somos los que tenemos que estar atrás del cuidado colectivo y poder comprender el emergente colectivo para poderlo regular en términos de políticas públicas. Gracias.